Música Soy la oficial de Tránsito y Vialidad Cristina Castillejos, el motivo por el cual le marco el alto es que en frente de Home Depot hay un desfase en el bulevar donde puede dar vuelta a la izquierda y usted da una vuelta en U, donde hay un señalamiento que lo prohíbe, ¿verdad? Es una falta administrativa la cual usted está cometiendo, no sé si traiga su licencia de conducir. No, pero la verdad ni me... O sea, usted nos iba a un tipo y cuando sale uno, cuando sale uno, hay la calle esa que va a la Guane, y ahí le damos vuelta. No, o sea, sí se puede dar vuelta, pero como si fuera para la Guane. Entonces usted da una vuelta en U y ahí está el señalamiento que lo prohíbe. Ahí mero en el posto está. No, pues entonces va a ser al nuevo. No, ya tiene rato. Ya tiene rato. Tiene rato ese señalamiento. De hecho lo hicieron público en cuarto poder, eso. Ah, en cuarto poder. Ya tiene más de un año. No, no. Se le va a elaborar la boleta de infracción, documento que me otorgue queda en garantía para el interés fiscal, realizando el pago de la infracción, se le regresa el documento. ¿Debo entregar la licencia? Si trae licencia de conducir o bien puede ser la tarjeta de circulación. ¿Y de cuánto lo gusta? Desconozco, los costos lo manejan en caja nada más. ¿De cuánto lo gusta? Ya sea aquí en seguridad pública, si realiza el pago el día de hoy o en presidencia el día de mañana. O sea, me gustaría ir a ver. Primero voy a realizar lo que es mi trabajo. Puede ir a observar si se encuentra el señalamiento. Bueno, si no quiero otorgarme algún documento, le voy a retirar lo que es una placa de circulación. Mire, como le digo, yo realizo mi boleta. Si yo estuviera mal, créame que no lo estuviera parando ahorita. ¿Sí? Mire, hay carros que si nomás le damos una huerta ahorita, sin placas. ¿Sin placas? ¿Me va a otorgar el documento? Le voy a agragar lo que voy a decir. ¿Verdad? Sin placas. ¿Me permite el documento? Bueno, le voy a retirar lo que es una placa de circulación. No, no, no. ¿Puedo pintar la placa? A mí no me va a pintar nadie la placa. A ver, tranquilo, nadie le estaba faltando el respeto. Así como usted me va a grabar, yo también estoy grabando. Sí, sí. Es que no lo estoy haciendo la placa. Le estoy pidiendo un documento. Es anticonstitucional. Le estoy pidiendo un documento. Es anticonstitucional. A mí el artículo 122 del reglamento de tránsito y vialidad me faculta. Es anticonstitucional que le pique en la placa. ¿Sí me va a permitir algún documento? No, no. Ni la licencia de conducir o no trae. No, sí trae. ¿Sí me la permite, por favor? No, sí, ya no. ¿Tarjeta de circulación? Sí. Pero sí me va a permitir el documento o no. No, 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 no. Me va a permitir el documento o no. Vamos con el documento. Bueno, voy a pedir apoyo entonces. Sí. Sí. Adelantele 8341. Sí. Con las que me está dando derecho y vincular, no. No, no, no. A ver, tranquilo. 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 Nadie le está faltando el respeto. Le está faltando el respeto. Quitándome la placa. ¿Sabes qué? Por eso le estoy pidiendo que me otorgue su licencia de conducir o tarjeta de circulación. La autoridad tiene que estar allá porque tiene que guardarla tan a distancia. Estamos así. Está a suerte de nosotros. Está a suerte de nosotros. Te quedan con nuestros mayores. ¿Por qué estás junto de nosotros? Porque ustedes me están siguiendo. Yo nada más estoy realizando mi trabajo. Tranquilo. 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 Aguarde la sana distancia. Hazte para allá. Tranquilícese, señora. Tranquilícese. O bien puede quedar detenida usted también. Por estar interviniendo en mi trabajo. Tú hazte para allá a la sana distancia. Aguárdame la sana distancia. Pide la tranquilidad. ¿Subase a su vehículo? ¿Por qué no se sube a su vehículo? Aquí la calle. La calle de todos. Bueno, usted guarde su sana distancia. Entonces yo estoy realizando mi trabajo. Hazte para allá. ¿Quién es que sea en la sana distancia? No quieren otorgar ningún documento. Dice que ¿por qué no paramos vehículos sin placas? Ahorita bajaron dos vehículos sin placas. 70 días. 70 días. Te voy a quitar la placa de mi frente. Por mientras. No, por qué. No, por qué. No, no, es una fila de placa. ¿O va a quedar detenida usted? No, yo no. ¿Por qué me vas a detener? Por intervención en el asiento de tránsito. No, no. Él lo dijo que no nos tenemos que dejar. No, no, es cierto. No, o sea, guárdenlo tan a distancia ustedes porque nosotros somos de multas mayores. Esto lo estamos haciendo en nuestro ordenamiento. Por favor, secretario, que por favor se retire del vehículo. Hay carros sin placas. ¿Por qué no los hapar carros sin placas? Usted cometió una infracción. ¿Ya le mencionó qué infracción cometió? Mire, siempre vamos a un tipo. Y sale uno. Sale uno hacia la escuela, la guana. Bueno, igual, si usted tiene una duda o queja, podemos ir al departamento de tránsito. Vamos a ver ahí. Bueno, nos vamos. Vamos. Pero necesitamos hacer pulmón sin placción. No, no, vamos. Es que si usted dice que primero, pues vamos. Vamos. No dejamos de ir. Vamos. Nosotros no tenemos su tiempo. No, nosotros tampoco tenemos su tiempo. Tampoco tenemos su tiempo. Tampoco tenemos su tiempo. Vamos a corte. No, 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 no. No, no, no. Guártame, yo estoy aquí. A ver, señora, permítame, me va a quedar detenida. No, no, no. Permítame, me va a quedar detenida. ¿Qué? Sí me aventó. ¿Me aventó? Sí. Ya. Me aventó, me aventó. Bueno, deténgame. Me aventó. Ándale, cuébrame la mano. Cuébrame la mano. No, no. A ver, señora, retire. No, no. Tú me aventaste. Nadie la está aventando. Tú me aventaste. No, suéltalo. Nadie la está aventando. No, no, sí. Tranquila. 70 días, 70 días. Lo voy a quitar la placa. No, no. Permítame, señora. Señora, necesita controlarse, señora, por favor. Necesito que controle a su señora, por favor. ¿A qué haber detenido usted? Si no, la vamos a tener. ¿Por intervención en asuntos de tránsito? Él me lo dijo que no nos tenemos que dejar. Bueno, a ver si yo. Bueno, o sea, guárdala hasta la distancia ustedes, porque nosotros no nos dejó mayor. Nosotros estamos haciendo nuestra labor, así que necesitamos que, por favor, se retire del vehículo. Hay carros sin placas. ¿Por qué le lo sacan? Porque usted cometió una infracción. ¿Ya le mencionaron qué infracción cometió? Mire, siempre vamos a poner un tipo. Y sale uno. Sale uno hacia la escuela, la guana. Bueno, igual, si usted tiene una duda o queja, puede pasar al departamento de tránsito. Vamos a ver allí. Sí, necesitamos, pero necesitamos hacer primero su infracción. Es que si tú dices que primero, pues vamos, pues no nos vamos a ir. Nosotros no tenemos su tiempo, necesitamos que entienda. No, nosotros tampoco tenemos su tiempo. Bueno, necesitamos que, por favor, sea cortés y permita que el oficial haga su trabajo. Señor, es la última vez que le digo. Si usted interfiere con el oficial, lo voy a arrestar a usted o a su esposa. Réstele. Pásale para acá, por favor. Pásale para acá. Réstele. 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 Permítanos, vamos a dar detenida. ¡Eh! ¡Sí, me ento! ¿Qué ento? ¿Sí? No. Ya. Ya. ¡Me ento! Deténgame. Va acá. Pásame para acá. Órale, quiebrame la mano, güey. Quiebrame la mano. ¡No, no! Tranquilo, nadie lo está insultando. Nadie lo está insultando. Quiebrame la mano. Pásale para acá. ¡No! Pásale para acá, güey. ¡A ver! Pásale para acá. Quiebrame la mano, güey. ¡PÉsteme! Nadie lo está insultando. Siéntame. Pásale para acá. Me estoy diciendo que me saltes. Pásale para acá. Pásale para acá. Pásale, señor. Espéreme, espéreme. Me está lastimando el brazo, cabrón. Dije, tu chingón. ¡Madre, ya! Acá harían, por insultos, señor. ¿Eh? Por insultos. Pásale para acá. Pásale para acá. Carmen, háblale. ¡Aaah! Pásale para acá. Uy, esa no es la maleta. ¡Aaah! 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 Pásale, señor. ¡No, no, no! Espéreme su mano. No le pasa nada, ya ve. Pásale. Necesito que por favor se pare. ¡Me está apretando, güey! Nadie lo está apretando y necesito que deje de insultarme. Por favor. Pásale. Pídele cinco a ver quién trae una cobertura. Pásale, por favor, caballero. Sí, señor. Sí, señor. Los señores están empezando con la agresión. El señor llega y empuja a mi compañera. No, no, no. Me está en el carro también. Pásale, por favor, caballero. Necesito que se pare. No, no, no te pares. No te pares. Señor, se va a lastimar usted solo. ¡Bátame, yaí, bátame! Ya ve cómo está. ¡Bátame! No le hagas resposar. Párese, por favor. No, no te pares. No te pares. Nosotros nos estamos tranquilizando. Nadie le está hablando mal. Nadie le está hablando mal. Si usted lo mira bien, nadie le está hablando mal. No, cállate. El señor empezó a agregir a la oficial. Necesito que, por favor, usted guarde su distancia. No, 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 no. Por favor, si va usted va. A ver cómo está. Señor, necesito que, por favor, se pare. Por última vez le digo. ¿Qué me vas a hacer? ¿Va a quedar detenido por insultos? No, señor. Dispéreme. No tengo por qué dispararle. ¿Eh? ¿Consumir alcohol el día de hoy? No, no. No, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Le pregunto que si consumir alcohol. Porque me está diciendo muchas... ¿Qué te pasa? Necesito que se pare, por favor. Si no lo voy a tener que parar yo. No, no te pares. No, no te pares. No, no te pares. Necesita levantarse, señor. No, no te pares. Señor, necesito que no se resista, por favor. Se va a hacer daño usted solo. Párese, por favor. Lleve su mano. ¡Muéltalo! Pásenle para acá. ¡Muéltame, por favor! Háblale, háblale a los compañeros de la Televisa. Párese, por favor. Se está llenando de hormigas, señor. Levántese, por favor. No importa. Ya usted es una persona grande. Necesitamos que no haga estas escenas. Simplemente me estoy defendiendo. No, no se está defendiendo. Está haciendo una rayeta. Estoy llorando las cosas. Necesito que se levante, por favor. ¿Sí? Se está llenando de hormigas. Mire, por su salud. Una infracción está pasando. Siendo que estar detenido. Una infracción que... Ya no hay carro de carros que no trae placas. Sí, nosotros paramos un vehículo a la vez. No hay licencia. Y uno más de cruzarle... Cruzando una calle. Levántese, por favor. No se le vayan. ¡No se levanten! No hay licencia. No hay licencia. Suéltalo, suéltalo. En 12. Suéltalo. Nada más lo vamos a levantar para subirle a la unidad. Sí. Párese, por favor, señor. Él no hizo nada. Toma nada. Párese, por favor. Señor, no se resista. No me voy a dar la instancia. 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 No me voy a dar la instancia porque se dice el niño. No. Señor. No, 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 no. Párese, señor. Párese. Cuídame las 504. Cuídame la instancia. No, no, no lo coge. No, que no. Párese, por favor. Párese. No sé qué, no. Cuídame la instancia. ¡No, ya, ya! Tenga, ya, ya, ya. Parate. ¡No, ya, ya, ya! ¡El celular, cartón! ¡No, no, así, no, así, no, así! De acá. Párese, párese. Párese. Párese por favor. Párese. Párese. Párese por favor. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Me dio un golpe! ¡Me dio un golpe! Señor, todo está siendo grabado, por favor. Todo está siendo grabado. ¡Grabate es el golpe que me dice! ¡Ah! 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 ¡Me dio un golpe! ¡En el costado! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Por favor! ¡Pide ayuda, Carmen! ¡Por favor! ¡No! ¡Carmen! ¡Por favor! ¡Pide ayuda, Carmen! ¡Señor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Debo bajarse primero, jefe. Bájate, por favor. Ya vio todo lo que ocasionó por sus payasadas. Fue una simple infracción. Fue una de sus manos enfrente, por favor. Pásenle para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!